La vida de Pablo Escobar Gaviria genera fascinación en muchas personas alrededor del mundo. Es común verlo en camisetas, grafitis, llaveros y otras piezas que se venden con el rostro del afamado capo. Tal es el hechizo que genera el nombre del narcotraficante que algunos de los lugares que le pertenecieron ahora están abiertos al público, como su lujosa mansión en Tulum que ahora es un hotel de lujo. A pesar de esa imagen enigmática que se creó alrededor de Escobar, la realidad es que durante su reinado en el narcotráfico sumió a su país natal en una ola de violencia que costó la vida de miles de personas.